esta es una imagen que no debemos olvidar esta es una imagen que nos golpeó tremendamente a los ecuatorianos y a todo el mundo pero sobre todo los ecuatorianos porque en ecuador se cometieron enormes maldades permítanme decir porque no tengo ni la palabra correcta para establecer o calificar tanta inoperancia tanta incapacidad tanto robo tanta maldad en dos individuos uno en tres perdóneme voy a también a poner un tercero uno el de las ruedas mortales aquel gran traidor lenín moreno desgraciadamente por error presidente de la república el segundo un infame a carta cabal porque primero que llegó por el gran apoyo de individuos como neboc y otros que intentaron poner a un torpe sin ninguna experiencia hijo de papito y mamita nada más es lo único que a él le decoró la capacidad para llegar a ser vicepresidente y porque aparte representaba los intereses de poder intereses financieros intereses de grandes proveedores del estado que detrás de él lo sostenían para qué para que vaya a hacer sus porquerías hablo del otto son en hostia a quien conozco en demasía y mucho más toda la historia del cual su padre y él estuvieron involucrados y que ya merecerá con las pruebas fehacientes y con los recortes de los medios que publicaron toda la porquería de los solen hostner demostrarle al país la porquería de individuo que es y que hoy aparece como que el salvador de la patria un pendejo de quinta suela y finalmente también tengo que nombrarla a cintia viteri o coincidencia puesta por jaime neboc saadi y que lo que hizo es simplemente lavarse las manos e inclusive ocasionar casi un problema internacional cuando no permitió aterrizar un avión español que venía a recoger a médicos españoles que estaban haciendo trabajo social en el ecuador eso no hay que olvidar los ecuatorianos jamás un sátrapa como otto son y hostner puede ser al presidente un delincuente como lenin moreno no puede ni siquiera venir al país y un infame como cintia viteri jaime neboc jamás tendrían ya la condición ni siquiera de escucharlos porque son ratas inmundas que han dañado a esta república ya dedicaré un vídeo completo para demostrarles lo que es y lo que ha sido y lo que sigue siendo jaime neboc saadi que inclusive sostuvo y gracias a él y y y y y y y